Con mi corazón de madera, yo me voy a caminar No quiero soplar, no quiero sientar, no quiero sepa lo que es solar Con mi corazón de madera, yo me voy a caminar No quiero soplar, no quiero sientar, no quiero sepa lo que es solar Con mi corazón de madera, yo me voy a caminar No quiero soplar, no quiero sientar, no quiero sepa lo que es solar Con mi corazón de madera, yo me voy a caminar Y como para llorar, no quiero soplar, no quiero sepa lo que es solar No quiero soplar, no quiero sepa lo que es solar Y de mi corazón de madera, yo me voy a caminar No quiero soplar, no quiero soplar, no quiero sepa lo que es solar Con mi corazón de madera, yo me voy a caminar No quiero soplar, no quiero sepa lo que es solar ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias!